Ha sido muy agradable, pero tenemos que acabar. Y, bueno, como codirectora de este curso, pues, bueno, tradicionalmente, Ana Moreno y yo nos reservamos para el último día, que es un inconveniente, pero también es una ventaja. Quiero decir que hemos ido siguiendo el curso de los acontecimientos, hemos escuchado a los colegas y ya tenemos como una opinión, en cierto modo, mucho más formada de cosas que, pues, aquí han quedado huecos. Esto no se ha explicado lo suficiente. Y, en mi caso, pues, yo no soy una especialista en pintura barroca. Lo que pasa es que la pintura barroca es algo, una cita absolutamente imposible de evadirse. Yo creo que toda la constitución de los museos, de las colecciones, me estoy refiriendo a las colecciones contemporáneas, gira, en cierto modo, a la pintura antigua y, en buena medida, a la pintura barroca, por la abundancia. O sea, es así. A lo largo de estos dos días se ha hablado de la pintura barroca desde muchos puntos de vista, planteamientos, en cierto modo, muy divergentes, pero que coinciden en lo esencial. Se ha hablado de teoría, se ha hablado de modelos, se ha hablado de simbología, de todo eso que explica la existencia de esas obras. La pintura barroca, por supuesto, había o ha adornado los palacios de los reyes. Pensemos en Velázquez, que trabaja para Felipe IV, o incluso a Rubens, que también trabaja para Felipe IV, pero que interviene en estos enormes programas propagandísticos de María de Médicis, que ya recogido en el Museo del Luz. Pero el barroco también ha sido el estilo que ha representado a la Iglesia triunfante. Y, por supuesto, también ha servido al afán de notoriedad. Se hablaba el otro día de la capilla Contarelli, evidentemente, con esa idea de la persuasión como tal. O incluso el espléndido claustro de la cartuja del paular con los Vicentes Carduchos, que han vuelto a su lugar hace relativamente poco tiempo y que han sido una obra ingente de restauración. Porque prácticamente han quedado casi todos. Era una serie de 56 y se han recuperado 54. Nos da idea del volumen de imagen religiosa. Ayer explicaba Fernando Quiles cómo Sevilla se convirtió en un gran taller del que salía producción hecha prácticamente en serie para atender a la demanda de muchos colectivos. Pero también el barroco ha servido para atender una clientela distinta. El arte de los Países Bajos, de Holanda, es realmente… Y figuras como Vermeer o como Rembrandt, creo que son representativas de esa manera de concebir totalmente distinta a esta Roma católica. Es como una sociedad civil que también necesita verse representada. Todo eso es, por tanto, el barroco. Cuando estaba preparando esta charla, de alguna manera me mandaron que enviase una sinopsis y, la verdad, que no sé si va a corresponder algo con el resumen que envié, pero, bueno, yo he conseguido o he tratado de hacer un poco una intervención a mi estilo. Y voy a comenzar por decir que la historia de las colecciones, en la que yo creo que la pintura barroca tiene una importantísima presencia, y también la historia de los coleccionistas, es, sobre todo, un medio muy útil para conocer la cultura artística. Después del conocimiento de los artistas, de toda la investigación sobre sus obras, el estudio de su fortuna crítica, eso nos conduce a un nivel superior en el que las artes se convierten en un lenguaje universal. El vehículo al que se confía la misión de mostrar el poder, ya sea un poder económico, religioso o personal. La razón es que los poderosos siempre, siempre se han interesado por el control de las artes, ya que éste puede servir para legitimar un poder, pero es un instrumento de propaganda, eso está claro. Y algo que es fundamental, sin olvidar lo anterior, que el arte tiene siempre un valor económico como un bien inserto en el mercado, que ha recibido, sobre todo, una regulación jurídica. Eso no lo podemos olvidar nunca. Pensemos en los aranceles o aduaneros, el tema de las alcabalas, que también se mencionaba ayer, o en la normativa para evitar el tráfico de arte, que en España se remonta al siglo XVIII, cuando el rey Carlos III firmó, el 22 de marzo de 1761, un decreto, un real decreto, mediante el que se prohibía la exportación de pinturas y esculturas de artistas famosos ya difuntos. Una medida que se decía ya existía en Roma y en Nápoles. Una real orden de 12 de octubre de 1779 del conde de Florida Blanca renueva la normativa del 61 por un hecho que se consideraba relevante, como era la venta fraudulenta de cuadros de murillo que se estaba produciendo en Sevilla. Una consecuencia de la aplicación de esta normativa fue la incautación en la aduana de ágreda de esta María Magdalena de Murillo, que estaba tasada en tres mil reales de Bellón y que estaba destinada a enviarse a Bayona. El rey, por supuesto, la cedió a la sala de colorido de la Academia de San Fernando. A finales del siglo XVIII va a aparecer una nueva manera de mostrar las colecciones y eso es el museo, que es un invento moderno, de cierto modo. Desde mucho antes ya, sin embargo, existía la posibilidad de poner al alcance de los visitantes la galería de pintura antigua que, según don Antonio Ponce, en su viaje a España, era una práctica que ya se daba en países como Francia, Italia, Inglaterra o Alemania. Ponce decía que nuestro monarca también ponía a disposición de los visitantes las estancias de su palacio con la espléndida muestra o exposición de las pinturas de la colección real. El pensamiento ilustrado dio paso a la necesidad de instrucción del pueblo y los monarcas y grandes coleccionistas abrieron sus palacios y estructuraron sus colecciones para facilitar su conocimiento, pero también para el disfrute de los visitantes. Eso, que era una satisfacción propia, algo con lo que se disfrutaba, siempre se habla, por ejemplo, de Felipe IV, que buscaba las obras que le agradasen más y que, en cierto modo, era un espacio reservado, pues se va a convertir en algo que se puede mostrar a los demás. Bien, es cierto que la visita a las galerías no fue siempre accesible o universal. No va a ser hasta el siglo XIX que los museos se puedan abrir a todo tipo de públicos. Pero si hay un tipo de pintura que va a gozar del favor de los coleccionistas, de los museos, como ya decía antes, será la obra de los pintores barrocos que va a inundar el mercado. Será buscada en toda Europa y tendrá su culmen en Norteamérica a finales del siglo XIX. El museo presuponía la idea de poner a disposición de los estudiosos y del público en general las riquezas artísticas que un conocimiento sistematizado y un ideal estético había considerado como tales obras de arte. Y lo que es más importante, que existía un poder que refrendaba esa empresa. En toda vara de arte depositada en un museo, lo que ha desaparecido es su justificación inicial, el motivo que la hizo nacer. Incluso en el entusiasmo del coleccionista que la había adquirido, porque esa obra se integra en un nuevo discurso y cobra un renovado valor en su nueva ubicación en las salas de un museo. En 1753 se inauguró el British Museum de Londres en el que entre 1801 y 1805 se transportaron por parte de Lord Elgin los mármoles del Partenón de Atenas. Lo cierto es que hasta mediados del siglo XIX el museo no dejó de ser un recinto para estudiosos y no se abrió al público totalmente, prácticamente, pues eso, hasta mediados del siglo XIX. Pero uno de los primeros ejemplos de museo moderno es Villa Albani, en la Villa Salaria de Roma. La villa que el cardenal Alessandro Albani, sobrino del papa Clemente XI, mandó a construir a Carlo Macchioni para mostrar su colección entre 1745 y 1663. Hay que tener en cuenta que, para decorar uno de los salones de la villa, Antón Rafael Menz pintó en 1661 el Parnaso. Lo que ven aquí es una foto antigua, del siglo XIX, que nos da idea de cómo, qué es lo que rodea ese Parnaso, porque normalmente estamos acostumbrados a verlo como un cuadro en una pared. Evidentemente, es algo plano, pero está en un techo integrado y rodeado de toda esa ornamentación y toda esa yesería. El Parnaso era el monte sagrado, donde habitaban Apolo y las musas, y en él, además, estaba la fuente Castalia, donde encontraban inspiración los poetas y también el oráculo de Delfos. El bibliotecario del cardenal Albani era Joaquín Winckelmann, que catalogó las piezas de estatuaria sacadas de las excavaciones de la Villa Adriana de Tívoli. Las piezas eran realmente espectaculares, pero el proyecto, con sus jardines, se convirtió casi en un recorrido emocional para los amantes de la antigüedad. Era un ideal de belleza clásico que, además, se trasladó al grabado con la colección de Giuseppe Bassi, una colección que apareció en 1761. Y, en Villalbani, lo que ya tenemos es una serie de elementos a tener en cuenta. Hay una colección, un edificio es profeso para mostrar la colección, hay que decir que el cardenal se arruinó con la construcción y tuvo que vender buena parte de las piezas. Hay un inventario y un catálogo de sus piezas realizados con un criterio estético determinado y, sobre todo, lo que es más importante, un discurso expositivo. Desde 1750 se habilitaron en el Palacio Luxemburgo de París unas salas para mostrar una parte de la colección real francesa. Era poco más de 100 obras que estaban en Versalles, una exposición que, además, se podía visitar dos veces por semana. Sin embargo, los alumnos de la Col Royal tenían unos horarios más amplios para poder visitar y conocer esa colección. Uno de los conservadores de la colección, Jacques Bailly, redactó el catálogo de la misma, el catálogo de tabló, como ven, esa es la portada, que es una minuciosa descripción de los cuadros con sus medidas, la ubicación en la que están. Y también hay que decir que el Palacio Luxemburgo, que había sido la residencia de María de Médicis hasta su exilio, tenía también un ala dedicado a exponer la serie de rubens pintadas para María de Médicis. Entre 1769 y 1779, Federico de Gese Kassel construyó en Kassel un edificio destinado a museo público y biblioteca. El llamado Museo Fridericiano fue edificado por un arquitecto francés, Hugo Notte, que se llamaba Simón-Louis de Ruy, y estaba destinado a ser un museo público que expusiera las colecciones de los Langraves de Gese. Lo que vemos es un grabado del siglo XVIII, porque, como saben, Kassel fue prácticamente destruido en la Segunda Guerra Mundial. La biblioteca prácticamente no es así. Bueno, luego tenemos una consecuencia, que es la documenta de Kassel, que, de alguna manera, ha generado otro tipo de exposición. Pero esto es algo que va a tener continuidad y, evidentemente, en otros principados alemanes y en otros lugares se van a ir abriendo colecciones. Entre 1779 y 1883 se instalaron en Múnich, en el ala norte del Volgarten, las colecciones de pintura del elector de Baviera, que contaba con una bien nutrida colección de pintura alemana, pero también muy notable la colección de pintura flamenca de Van Dyck o de Rubens. Se podía visitar también en horarios distintos, según fuera invierno-verano, porque está integrado en un jardín. Lo mismo hizo, además, el elector palatino de Dieseldorf, que contó con la obra de un arquitecto francés, Nicolas de Pigage, quien elaboró un catálogo razonado de la galería con 365 estampas de los cuadros, con detallados informes sobre sus dimensiones, descripción y ubicación en las salas. Lo curioso de este arquitecto de Pigage es que elaboró este catálogo, pero ese catálogo es una descripción minuciosa de las salas. Aparecen los cuadros, cómo están situados y las cartelas de cada uno de ellos. Y, sobre todo, lo que llama la atención es la espléndida colección con una sala dedicada exclusivamente a Rubens. Como aquí vemos, son esos cuadros de caza de Jean Fitt y de otros pintores flamencos que gozaban de la precio de toda esta nobleza. En 1792 abró sus puertas el Belvedere de Viena para mostrar, sobre todo, la colección imperial austriaca. Realmente, lo ingente de la colección hizo que se convirtiera rápidamente en casi una relación de todas las etapas de la historia del arte. En 1789, sin embargo, va a cambiar algo. Van a llegar los aires revolucionarios que desde París se van a extender y van a suponer una conmoción no solo en lo político, sino también en lo social y cultural. El nuevo Estado, salido de la revolución, diseñó una política cultural basada en la educación, el ideal ilustrado, y, además, en la democratización de la cultura. Las obras de arte, al tener un carácter suntuario, resultaban comparativamente mucho más difíciles de democratizar. Consecuencia de ello fue la creación de museos públicos que acercaran al pueblo lo que hasta entonces les estaba vedado. Pensemos que era el patrimonio artístico de la Iglesia y el de la nobleza, cuyos bienes habían sido nacionalizados por la Revolución. La Asamblea Constituyente de la República materializó su ideario democratizador con la apertura del Museo Central de Sartre en el Palacio del Louvre el 10 de abril de 1793 a instancias del pintor David. A este museo unificado fueron a parar obras de arte de elevado valor económico que antes habían permanecido ocultas, también las enajenadas a las órdenes religiosas, como ya mencioné, antes que habían sido suprimidas, la colección del Rey y la colección de las obras artísticas de la Academia que también había sido suprimida, además del tesoro de Sendení. Se convirtieron en viernes nacionales que simbolizaban la identidad histórica y nacional de una sociedad basada en la igualdad de todos los ciudadanos. El objetivo final del Louvre era formar una colección de objetos de arte, la colección más rica y más completa que no existía en ningún otro lugar. Ya antes de la revolución esa era una idea que también había extendido el conde de Argybilliers que además pidió a todos los embajadores en otros países que recogieran todo el arte que pudieran conseguir para incorporarlo a la colección real. pero este museo en el Louvre es complementario a lo que se exponía en el Palacio de Luxemburgo. El conde hay que suponer que se exilió en 1790 y cuando triunfó la revolución pero el camino estaba abierto. Desde 1794 llegaron al museo las piezas procedentes de las campañas de Napoleón en Bélgica, en Holanda y en Alemania. Bueno, hace falta de alguna manera justificar qué quieren decir estos cuadros. Eso era un proyecto y el pintor Hubert Robert como vemos empezó a diseñar o a inventar con obras que parten del Louvre en ruinas y la reconstrucción en un museo. De alguna manera un tanto fantástica, pero de alguna manera nos da esa idea de que están los estudiosos, los copistas, los que van a tomar notas. Ese es el museo que él piensa que debe existir y es el que le interesa. Pero como decía yendo un poco más adelante, desde el año 1794 van a empezar a llegar a París las obras sacadas de Bélgica, de Holanda, de Alemania y desde 1797 las colecciones del Vaticano y del Palacio Belvedere de Roma. A partir de 1809 comenzaron a llegar piezas salidas de España. El botín de las campañas se puede decir que no cesó de llegar al museo, que desde 1803 se denominó Museo Napoleón gracias a los desvelos del asesor del emperador Dominique Vivant Denon. El luego nombrado fue nombrado Barón Denon, tenía el propósito de hacer un museo de la cultura occidental que además tendría que contener piezas desde la antigüedad. Pero ¿qué es significativo de ese momento? Bueno, la idea de que la revolución había introducido una nueva forma de gestionar el patrimonio. Edouard Pommier, especialista francés, ha puesto sobre la mesa lo que se podría entender que era una nueva modalidad de colección, era la modalidad militar, la legitimidad de la propiedad impuesta por los vencedores a los vencidos. En el discurso revolucionario esa legitimidad se justificaba con la idea de que el destino de las obras artísticas capitales debía ser el país de la libertad, porque las obras de arte son por definición el producto de la libertad individual del artista y no podía sino dirigirse a hombres libres. Esto está expresado en muchísimas publicaciones y libros, ya citaré algunas cosas. En 1793 se publicó en el Le Moniteur un escrito firmado por 37 artistas en donde se legitimaba el despojo generalizado, sobre todo después de la llegada a París de las obras sacadas de Italia y especialmente de Roma. El escrito insistía en la idea de que si los romanos que no eran cultivados se educaron llevando a Roma los tesoros de la Grecia conquistada, los franceses y sus artistas naturalmente dotados y poseedores de una sensibilidad exquisita, sería el único país que por su poderío y cultura podía dar cobijo a esas obras maestras. Y la frase es prácticamente lapidaria. La República Francesa por su fuerza, la superioridad de sus luces y de sus artistas es el único país del mundo que puede dar asilo inviolable a estas obras maestras. Pero esa no era la opinión tampoco absolutamente general. En 1796 también Chris Oston Quatremer de Quincy, un artista, historiador del arte, amante de la cultura clásica, que además había sido diputado de la Asamblea Legislativa y que estaba escondido en estos momentos, no sabemos si en París o en Roma, publica un libelo contra la salida de obras de arte de Italia por parte del joven general Bonaparte. Esas opiniones están recogidas en lo que se ha denominado Cartas a Miranda, en un género epistolar. Francisco de Miranda era un general caraqueño que tuvo una importancia decisiva, diríamos, en la emancipación de las repúblicas americanas. Las cartas recogían el prejuicio que ocasionaba a las artes y a las ciencias el traslado de los monumentos de las artes de Italia. Vamos a ver. Ocatremer de Quincy insistía que no era necesario el traslado de tanta riqueza porque todas eran parte de una especial república de las artes y suponían riqueza porque pertenecían a todo el universo. Para él, todo lo que el que deseara apropiarse de esos bienes comunes cometería un crimen contra la instrucción y la razón y en contra del mejoramiento de la especie humana. En su opinión, las cosas sacadas de su contexto estaban despojadas de la armonía que las hacía valiosas. 50 artistas, arquitectos y escultores suscribieron ese escrito. Nuestro protagonista nunca fue perdonado por Napoleón, pero fue ensalzado durante la restauración y desde 1816 fue el secretario perpetuo de la Academia de las Bellas Artes desde donde siguió ejerciendo el control de las artes. Los escritos de Catremer de Quincy son realmente interesantes. En esos momentos también aparece una publicación bajo el epígrafe de cartas a Alfredo en el que se da cuenta de todo lo que se ha expoliado en todos los países de Europa por los ejércitos franceses. Bueno, cuantificado y con valor material. O sea, se han llevado tanto de las villas de Italia, tanto ha salido de Austria, pero todo está cuantificado. Las campañas en Flandes en 1794 proporcionaron al Museo Central de Chartres una nueva colección de cuadros para colgar en sus salas. La convención había alardeado de que en el mes de agosto cuadros de Gaspar de Krayer, de Van Dyck y de Rubens estaban camino de París y que todas las escuelas flamencas servirían para adornar los museos. De Amberes salieron tres obras capitales de Rubens, Cristo crucificado entre los ladrones, la elevación de la cruz y el descendimiento de la cruz, así como numerosos lienzos que viajaron a Francia, además de 500 volúmenes de la biblioteca de la Universidad de Lovaina. Durante las campañas de Flandes también se extendieron los saqueos a ciudades alemanas y, por ejemplo, la catedral de Esla Sapelle o Aquisgrán, lo que conocemos como Aquisgrán, sufrió la pérdida del sarcófago de Perséfone, aquel que Carlomagno había sacado de Rávena para que fuera su sepultura. También fueron trasladados los pilares con los mosaicos que Carlomagno había sacado también de Rávena para la reconstrucción de la capilla palatina. Al parecer, se utilizaron en la decoración de la galería del Apolo del Louvre. Luego, se ha tratado también el trono de… Todo esto tiene realmente un sentido muy simbólico, la idea o la necesidad de Napoleón de dotarse de legitimidad como un nuevo emperador, como había sido Carlomagno. Pero, en 1802, Dominique Vivant Denon, el varón Denon, fue nombrado director general de los museos y suya es esa idea de denominar Museo Napoleón hasta entonces el Museo Central de Sartre. Vivant Denon había acompañado a Napoleón en las campañas de Egipto y se había ganado su confianza. También tenía una excelente relación con Josefina Boarnet, la primera esposa de Napoleón, con el que había casado en 1796 y también de que se divorció en 1809 bueno, se dice que ante la imposibilidad de dar hijos al ya emperador, realmente Napoleón lo hizo por otros motivos, entre otros porque se iba a casar con la hija del emperador austriaco, o sea, que realmente le parecía bastante más interesante emparentar con. Pero bueno, Josefina también tenía sus propios proyectos y formó parte o también tuvo parte de esas campañas. Vivant de Noam le mandaba obsequios de lo que se iba consiguiendo y ella, pues, se construyó una espléndida o, mejor dicho, restauró como residencia el Chateau de la Malmesón en donde llegó a reunir 350 cuadros que se dispersaron a su muerte en 1814. nos da un poco esa idea de cómo ella lo decora con un aire en cierto modo de campañas. Está el dormitorio de Napoleón como si fuese una tienda de campaña o su propia cama que todos hemos conocido, con ese dosel con la corona y también las estancias muy pompeyanas. Bueno, a ese Chateau de Malmesón llegaron lotes importantes de cuadros. Un lote fue adquirido por el zar Alejandro I que tuvo una excelente relación con Josefina. Pero Denón era un personaje brillante, un excelente grabador, poseía una cultura ingente, trató de llevar a la práctica sus concepciones museográficas, teorías que había ido pergeñando en sus visitas a Italia, a Alemania, incluso a Rusia, porque además había realizado labores diplomáticas. Su idea era presentar un museo con un discurso, por escuelas y con una ordenación cronológica. Denón también siguió los pasos de la gran armée y tomó apuntes de las batallas y victorias del ejército que luego se iban a traducir en cuadros destinados a decorar una galería de victorias. A Denón siempre le acompañó un ilustrador, un dibujante alsaciano Benjamín Six con el que recorrió campos, ciudades y galerías seleccionando obras para el museo. En octubre de 1806 la famosa galería de Kassel perdió 48 de sus mejores pinturas. Denón y Six estuvieron allí y el segundo lo reflejó en una serie de dibujos que podemos decir que son casi caricaturas del trabajo de descolgar los cuadros, de mirarlos de cerca, de seleccionarlos y con esa especie de técnica casi caricaturesca. Nos hace gracia ese personaje que se repite en los dos dibujos que claramente debe ser el conservador de la galería de Kassel. Pero, bueno, hay que decir que la forma de actuar era minuciosa. Todo lo que se enajenaba se documentaba y si además se tasaba. O sea, estamos hablando de ese valor económico de las obras. Es una forma, se entiende, de legitimar las medidas, esas medidas de enajenación para darles un aspecto legal. En francés se ha preferido llamar se sí en lugar de expoliación, que es mucho más genérico. Eso es algo comentado por los especialistas que siempre se utiliza ese lenguaje. En Berlín y Postan se pidieron también una buena cantidad de obras. La Galería de Viena, de Múnich o de Dieselborg también padecieron la rapiña generalizada, además de perder caudales, objetos preciosos, libros y manuscritos. Eso es una cosa general, sobre todo el tema de los libros y los manuscritos, porque va a salir hasta la documentación del Vaticano. Es realmente una labor ingente de recopilación. Un grabado de 1798 representa la entrada triunfal en París de los trofeos de las ciencias y de las artes. La recepción se realiza en el campo de Marte en frente de la Ecole Militaire y la comitiva va formando un círculo que deja en su interior el altar de la victoria. En realidad, lo que se celebraba era la Fête de Victoire. En la comitiva iban los caballos de San Marcos de Venecia sobre un carro tirado por seis caballos. Había una jaula con leones, cuatro dromedarios y varios carromatos en donde se exportaban esculturas como el Apolo Belvedere, la Venus Medici, el Discóvolo, el Gladiador Herido, el Laoconte y otras piezas del Vaticano, también sacadas de los musos capitolinos y de diferentes colecciones. En la cabecera del cortejo había una banderola que decía «La Grèce les cedà, Rome les a perdis, les aixerà des fois, él les aixerà pli». Excusas por mi francés, pero es que dice «Grecia los cedió, Roma los ha perdido, ahora su suerte ha cambiado dos veces, ya no va a volver a cambiar, se van a quedar aquí». También formaban parte de la comitiva los osos de Berna, representativos de Berna y además muchos otros animales de zoológico. Había colecciones de historia natural, valiosos manuscritos del Vaticano, no hay que olvidar las nueve pinturas de Rafael, los dos famosos correos y numerosos objetos que Napoleón consideraba debían estar en París como botín de guerra, ya que era el vencedor. Por la narración que hacen muchos de los que traficaron con los restos de la batalla, en Italia no solo fue despojado el mismo Papa, sino que fueron muchas las casas nobles que se vieron forzadas a poner a disposición de los vencedores sus obras de arte. Entre ellos estaban Borghese, los Barberini, Chigi, Corsini, Falcone, Lanchelotti, Espada y muchas familias romanas. Al príncipe Borghese, supuestamente, se le compra su colección en 1808 a cambio de una cantidad elevada que nunca se materializa porque se le sustituye por bienes raíces o derechos sobre las minas. El príncipe Camilo Borghese, que es el sexto príncipe de Sulmona, había casado con Polín Bonaparte en 1803, la famosa retratada por Canova como Venus Victris en el juicio de París. Paulina Bonaparte, para castellanizar el nombre, estuvo casada con el general Leclerc, que murió en 1802 a consecuencia de las fiebres que había contraído en Haití. Denon realizó un minucioso informe de todo lo que contenía el Louvre con la redacción de un inventario, el inventario Napoleón, que se realizó entre 1810 y 1815 con 17 volúmenes. es un inventario que está digitalizado, que se puede consultar en el archivo y que realmente asombra por la cantidad de registros que tiene, está todo dividido por escuelas, ¿no? Es muy sistemático, escuela italiana, escuela española, escuela alemana. Consiguió, pero Denon sobre todo lo que consiguió es que la institución se convirtiera en contrapunto de la gloria del emperador porque puso a su disposición los trofeos conquistados en las campañas. Hay un grabado de Benjamin Six y Norman que reproduce la sala de la victoria en la que vemos, no sé si lo ven aquí muy aquí, este busto de Napoleón gigantesco que está coronado por una esta de laurel, una corona de laurel y sobre él hay un cuadro de Rubens de lo recogido en Kassel que se llama Marte coronado por la victoria. Con ello encarnaba la figura del emperador como Marte, un arte victorioso, una imagen que también recogió Canova que le representó como Marte padificador desnudo en escultura, hoy está en el Museo Wellington de Londres o en Apsley House, mejor dicho. El museo se convirtió por tanto también en un lugar de reunión social. Aquí vemos una especie de velada nocturna a la luz de estas antorchas y también vemos a Vivan Denon en esa expingente labor de catalogación y de inventario. Pero el 2 de abril de 1810, perdón, el 2 de abril de 1810, Napoleón se casa con María Luisa de Habsburgo, Lorena, hija del emperador del sacro Imperio Romano y se casa en la capilla del Lou y atraviesa todo el salón carré, bueno, donde han puesto la capilla, digamos, y atraviesa todo el museo. La comitiva nucial fue recogida también por Six en un precioso grabado que la sitúa en esa gran galería con las obras de Rafael llegadas de Italia y, por supuesto, muchas otras obras. En el detalle, porque realmente tiene unas dimensiones que no había forma de que fuese más claro, en ese pequeño detalle lo que estamos viendo son los impresionantes Transfiguración del Señor, la Coronación de la Virgen, la Sacra Conversazione o Madonna di Foligno, las tres de la Pinacoteca Vaticana o la Sacra Conversazione con Santa Cecilia de la Pinacoteca Nacional de Bolonia. Todo esto conseguido en Italia, que está prácticamente se distingue perfectamente, se pueden identificar más cuadros, pero es complicado, sobre todo en el recorrido completo, porque tiene tal cantidad de detalle que es muy complicado seguirlo, pero se podría reconstruir todo lo que había ido a parar allí. Y España, digamos, que fue el último país que entró en el conflicto, porque, en primer lugar, en esos momentos en que hay las campañas en los Países Bajos o en Alemania o en Austria, somos aliados. O sea, eso es una realidad. Había estado, por tanto, alejado de la ola revolucionaria porque, que en la sociedad española la ejecución en la guillotina de Luis XVI, el 23 de enero de 1793, pues, lo que produjo fue un sentimiento de rechazo que, en la práctica, apartó de puestos relevantes a los admiradores de las ideas enciclopedistas. No obstante, el reinado de Carlos IV y con el poder en manos de Manuel Godoy hasta la salida de España de los viejos reyes supondrá el momento en que las ideas de la ilustración van a tener aplicación. España, a pesar de las riquezas de las colecciones del rey o de los grandes, el museo era siempre un proyecto planteado, pero abandonado. Ya lo había dicho Menx, la importancia que eso equiparaba con otros países de su entorno. Y pensamos que podía haberse materializado durante el reinado de Carlos IV cuando el ministro Urquijo en 1800, 1800, justo, decidió que trajeran a Madrid los cuadros de Murillo del Hospital de la Caridad de Sevilla para formar parte de un museo que contendría las obras de todas las escuelas pictóricas nacionales. En su opinión, obras tan capitales debían exhibirse en Madrid y en su lugar colocar copias. Como vemos, la idea es siempre la misma, pero bueno. Pero Urquijo caído en desgracia fue sustituido por Pedro de Madrazo, perdón, Pedro de Ceballos, que pudo llevar a cabo su propósito y Manuel Godoy, primer ministro, asesoró a la Hermandad de la Caridad que en agradecimiento pues le nombró hermano honorario y creo que le regaló alguna que otra cosa. Todavía a final del siglo XVIII se mantenía la mayor parte de las colecciones aristocráticas que se habían formado en los siglos anteriores. Las colecciones del duque de San Esteban o Medinaceli también, del conde de Oñate, las del duque del Infantado, del marqués de Santa Cruz o del duque de Osuna se habían ido transmitiendo en sucesivas testamentarías, pero aún contaban con una buena cantidad de obras de gran calidad. El marqués de Santiago conservaba los muy afamados murillos de la colección del marqués de Villamanrique. Ayer se mencionaron estas obras. La colección del conde de Altamira, también marqués de Astorga, había reunido una buena parte de la colección leganés con una espléndida colección de pintura flamenca que se conservaba en el palacio de la calle de San Bernardo de Madrid. El marqués de Villafranca mantenía intacta su colección a mediados del siglo XIX con cuadros procedentes de la casa de Guzmán y de Medina Sidonia. La mayor dispersión de las colecciones de la alta nobleza hay que decirlas que se produce a partir de los años XX porque en 1830 desaparecen los mayorazgos y entonces las testamentarías dividen todas estas colecciones y no conservan lo que las hace más representativas. Manuel Godoy, sin embargo, príncipe de la paz, había logrado formar una galería que rivalizaba con la del rey en riqueza y variedad. Las obras de arte se convirtieron en símbolos de poder y de prestigio, como ya hemos dicho, a la vez que eran enseñas de su posición social porque realmente rivalizaban con la del rey. La galería se estableció o se reunió en el Palacio del Admirantazgo donde llegaron a juntarse más de 1.100 cuadros de autores desde el siglo XIV al XIX, si bien la pintura barroca era la más abundante. De más de 300 eran consideradas obras maestras. Godoy había conseguido amasar una inmensa fortuna y una colección espectacular en apenas 20 años con obras salidas en muchos casos de conventos de Madrid, de Sevilla o de Valencia y no fue tampoco muy escrupuloso a la hora de llegar a la ecuación para conseguir lo que quería. También había recibido regalos o donaciones de los grandes de España que sin duda pretendieron agradecer favores o conseguirlos. Poseía, para que nos hagamos una idea, el Cristo crucificado del mismo Velázquez que Felipe IV había regalado al convento de San Plácido de Madrid. Había, por supuesto, la Venus del Espejo que pertenecía a la colección de la Duquesa de Alba y hoy está en la National Gallery de Londres y que además había conseguido un pintor inglés Wallis enviado por el marchante escocés William Buchanan. Las memorias de Buchanan publicadas en Londres en 1824 son un excelente testimonio del mercado artístico hacia Inglaterra porque narra el trabajo de sus enviados como por ejemplo Wallis en España. Enviados a adquirir pintura en todos los países europeos. Las de sus memorias son ilustrativas porque documenta lo que tiene el rey de España, lo que tienen otros. Es realmente un tema interesante. El Palacio del Ambiratazgo donde vivía Godoy que está junto a lo que ahora es el Senado funcionó casi como un museo abierto al público. La investigadora norteamericana Isadora Rose Wagner ha escrito mucho sobre Godoy aparte de su colección y ella habla de que se pretendió formar un museo que ella denominaba o que se pensó llamar Godoyano porque aceptaba los miércoles visitas. Ella pensó que sería el contrapunto de la colección real. Pero cuando Godoy huyó tras el motín de Aranjuez y además sus bienes fueron incautados aunque se pretendió que se inaugurase como un museo la verdad que no se pudo evitar el saqueo de sus propiedades algo que era claro. Pero el 23 de marzo de 1808 Joaquín Murat al frente del ejército francés entró en Madrid e insistió en alojarse en ese palacio del almirantazo. De todos es conocida la retirada de la educación del amor de Correio que el general lleva a sus aposentos de que se la lleve para que adorne. La obra viajó con él a Nápoles y tras su muerto su viuda Carolina Bonaparte la va a vender en Viena al marqués de Londonderry y de esta manera pasó a Inglaterra para luego entrar en la National Gallery. Para acabar con ese episodio de Godoy decir que en 1813 quedaban en el palacio del almirantargo 381 pinturas que se pusieron en custodia en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Algunas se vendieron y unas 100 se entregaron a la viuda de Godoy María Teresa de Vallabriga Condesa de Chinchón en 1829. Algunas siguen depositadas en el Museo de la Academia como este sueño del caballero atribuido tradicional de Antonio de Pereda y en realidad obra de Francisco de Palacios como ya justificó en su momento Alfonso Pérez Sánchez. Pero el 1 de octubre de 1801 la Real Academia de Nobles Artes se dirige a su protector el primer ministro de Carlos IV Pedro de Ceballos para que informara al rey de la existencia de muchos franceses que operaban en el mercado artístico y que iban adquiriendo en casas particulares obras de pintores célebres para extraerlas del reino. La institución consideraba que este comercio daña el progreso de las nobles artes no menos que el concepto y decoro nacional y teniendo bien presente el espíritu y loable objeto de la Real de Orden expedida y circular en octubre de 1779 por uno de sus predecesores en el Ministerio de Estado. La respuesta pues no se hizo esperar y se renovó la Real Orden del 79 el 14 de octubre de 1801 dictada en este caso bueno para sustituir a la dictada por Florida Blanca. Esta actualización de la normativa existente no impidió que figuras importantes como el embajador francés Luciano Bonaparte sacase del país más de 300 cuadros de autores célebres. La academia opinaba que la exportación estaba motivada por las condescendencia debilidad y fines particulares del ministerio. Luciano Bonaparte había llegado a España como embajador en 1800 y cuatro meses más tarde lo que hace es firmar el Tratado de Aranjuez mediante el que Francia cede el trono de la Toscana a Luis de Borbón hijo del duque de Parma y yerno de la reina de España. España cede a Francia el territorio enorme de la Luisiana. Luciano contó en sus cartas a Napoleón que había sido sequeado con 20 cuadros de la Galería del Buen Retiro. El Osequio se unió a 70 cuadros que había adquirido un marchante de arte Juan de Aguirre muy documentado y en la colección que consiguió reunir tenía pues la dama del abanico de Velázquez o ya colección Wallace de Londres después de pasar por la Galería del Banquero Aguado y algunos propietarios después de su venta en 1816. Cuando salió en 1801 de Madrid Luciano fue escoltado por un destacamento de dragones que puso a su disposición su hermano Luis. Pero esa colección no fue solo la primera que hizo Luciano porque casado en segundas nuncias con Alessandrina de Blesham en 1803 se trasladó a Roma donde compró una villa en Frascati. Allí siguió comprando cuadros además de iniciar la excavación en la villa etrusca de Bulqui. Luciano murió en 1840 y se subestaron sus cuadros y piezas arqueológicas. A la colección Thyssen llegó en 1866 un cuadro de Claudio de Lorena paisaje idílico con la huida a Egipto de 1663 que también perteneció a la colección británica de Sir David Williams. Como vemos esas colecciones formadas en ese momento un poco de tránsito se van a ir extendiendo y es las que nos van a permitir en muchos momentos reconstruir o poderla reconstruir hasta el momento. Pero en 1807 la situación se mostró más complicada. También hay que decir otra cosa. Las cartas que Luciano escribe al emperador son muy ilustrativas. Dice he conseguido por medio de la paz más que hubiera conseguido por la guerra. O sea realmente tenía la idea porque había sido ministro de las artes de ir recogiendo todo lo que se encontraba por el camino la idea de los embajadores encargados de recolectar. Pero en 1807 la situación se mostró más complicada después de la firma del tratado de Fontainebleau Francia y España se repartirían Portugal y con ese fin el general Junot al frente de un poderoso ejército adobesó el país para entrar el 12 de noviembre de 1807 en Portugal desde Salamanca. El trasiego de marchantes ingleses y franceses lo que hizo fue incrementarse y propició operaciones de dudosa legalidad que hicieron solicitar a la Academia la renovación de esas medidas como ya he dicho en un intento de poner frente a la situación. Con este motivo se abre ¿qué ha pasado? No sé no sé lo que ha fallado bueno voy a ir intentando porque también no quiero bueno estábamos en que llegaba Jean-Baptiste Lebrun que viajó a España con la intención de adquirir pinturas para ser vendidas a buen precio en París. La Academia no le había prestado demasiada atención si no fuera porque que habían llegado confidencias que le ponían en relación con estos marchantes tratantes de cuadro y sobre de cuadros y sobre todo con prenderos de convento lo cual era importante. En concreto él hablaba de prenderías se hablaba de prenderías en la calle del Pez frente a San Ginés y a la Trinidad Calzada. El expediente de Lebrun fue seguido por José Munarriz que averiguó que el francés había comprado del convento de Carmen Descalzo de la calle de Alcalá también conocido como San Hermenegildo una concepción de Murillo y un San Pedro Alcántara considerados de Claudio Cuello. Por uno pagó por la diez mil reales por la concepción de Murillo y mil quinientos por el segundo. El prior de la comunidad se excusó y dijo que habían conseguido un muy bajo precio pero que la comunidad tenía necesidad de efectivos. Bien, el pintor Jean-Baptiste Lebrun era un marchante de reconocido prestigio de hecho antes de la revolución había recibido encargos de la familia real y detentaba desde 1778 un negocio próspero en el Hotel de L'Hubert en la calle Clery de París. Además de marchante era restaurador y el cambio de régimen comenzó a trabajar para el ya mencionado Museo Central de las Artes que había fundado la Asamblea Constituyente. Lebrun viajó a España entre los meses de agosto y octubre de 1807 con todos los gastos pagados para adquirir toda la pintura española que pudiera obtener. En la empresa le acompañó su paisano experto en cuestiones artísticas que es Frédéric Quillet que estaba en España desde 1797 y que le guió por iglesias y colecciones. Quillet es una figura fundamental para entender lo que pasa. Es frecuente pensar que el viaje de Lebrun en buena medida considerado como un saqueador que aprovechaba la difícil situación se hizo demasiado quizá él lo decía se hizo demasiado pronto puesto que unos meses después de la caótica situación bélica le hubiera facilitado el acceso a muchas colecciones. En 1809 Lebrun publicó con el apoyo financiero de dos banqueros un recuil de gravir tratado al agua fuerte y sombreado después de elegir una serie de cuadros de todas las escuelas una obra en dos volúmenes tenía en la portada y además se puede descargar y se puede ver perfectamente. Pero no solamente había comprado pintura española sino que compró sobre todo pintura francesa italiana en españoles realmente compró quince cuadros españoles. Esa concepción de Murillo fue vendida a Sir Tomambari y después de viajar a Estados Unidos pertenece desde hace ya bastante tiempo al Museo Ponce de Puerto Rico a la Fundación Ferré. El San Pedro Alcántara en realidad era el milagro de San Pedro Alcántara y fue adquirido por la empeatriz Josefina por un alto precio a pesar de que Claudio Cuello en esos momentos era un pintor prácticamente desconocido para el público francés. En su testamento pasó a su hijo Eugène quien le vendió a su suegro el rey de Baviera. En la actualidad pertenece al Alte Pinacotec de Múnich ese es todo ese itinerario de obras que salen de un sitio y que van a formar parte de las colecciones del museo. Está mucho más adelante bajito 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 más 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 a ver donde después estaba yo con Lebrán estos yo creo que es eso estos son bueno él tiene determinadas publicaciones y bueno no he podido conseguir una imagen mejor de este tratado con los grabados bueno pues nada ya para quien luego lo vea en el powerpoint está perfectamente se ve muy mal pero es que se puede descargar el volumen entero con todas las imágenes pero bueno el 6 de junio de 1808 un decreto imperial nombraba José Bonaparte rey de España y de las Indias con el compromiso de preservar la independencia del país el estado de guerras se había generalizado y desde Castilla por donde discurrían las vías de comunicación con Francia llegó hasta Andalucía en la mente de Napoleón estaba la conquista de todo el territorio español y sobre todo entrar en Andalucía esa tierra rica llena de leyenda para los europeos pero sobre todo para llegar a Cádiz porque era la forma de frenar en el mar a los ingleses pero la nobleza que en un primer momento apoyó la causa de José tras la derrota de Bailén el 22 de julio decidió exiliarse o ponerse en contra de Napoleón contribuyendo a la guerra o formando parte de las juntas de defensa en el mes de noviembre Napoleón llegó a España para defender el trono que había conseguido para su hermano y dictó ocho importantes decretos en donde se marcaban las líneas maestras de lo que había de ser el gobierno de su hermano una de las medidas fue decretar la enajenación de los bienes de los grandes de España que no habían permanecido fieles a José y condenarlos a muerte eran los dueños los duques del Infantado de Íjar de Medinaceli de Osuna el Marqués de Santa Cruz los condes de Fernández Núñez y de Altamira el Príncipe de Castelfranco el Ministro Ceballos y el Obispo de Santander que no sé qué tendría que ver pero se llamaba Tomás Fernández Menéndez con Napoleón vino a España Vivant Denon que sugirió a Napoleón el mandar pindura española para el Museo de París y una vez más y siguiendo con su costumbre Denon vino acompañado por el grabador Six y ocupó el tiempo que estuvo en España en inventariar y tasar las colecciones y galerías de los nobles desafectos y de esa inspección resultó una selección de 250 cuadros que mandó a París en 1809 en su opinión sólo dos de ellos podían considerarse de primer orden y aunque la mayoría eran estimables pero bueno él consideraba que había también mucha abundancia pero realmente las casas estaban llenas pero lo valioso no era tanto según su punto de vista pero Denon también visitó otros lugares y la curiosa anécdota de que estuvo en Burgos y se acercó a San Pedro de Cardeña donde estaba el sepulcro del Cid y de su esposa Jimena que había sido expoliado como muchos otros panteones por las tropas Burgos prácticamente estuvo siempre en poder de los franceses era el punto de apoyo que al final se solucionó porque volaron el castillo para que los que llegaran no pudieran utilizar las defensas o sea sencillamente era una estrategia de tierra quemada los apuntes de Cid inspiraron el cuadro del mismo tema aquí le vemos recogiendo los huesos y poniéndolos que luego pasaron a lienzo en esa obra de Fragonard realmente muy curiosa también hay que decir que Cid que era una persona caprichosa y un tanto mitómano pues dice que se llevó un diente de Jimena para su colección de rarezas bueno lo digo porque se ha documentado luego la colección una vez establecido en Madrid José publicó un decreto del 21 de diciembre de 1809 en el que dictaminaba que se fundara en Madrid un museo de pinturas como especificaba bueno pues para dar a conocer todos los artistas de la escuela de la escuela española pero sobre todo los de la última época le dedica una atención a los pintores del siglo XVI pero sobre todo es Rivera la gloria inmortal de Velázquez de Rivera de Murillo de Rivalta de Navarrete de Juan San Vicente y otros y se decretaba la fundación de un museo que contendría todas estas colecciones y también las de los palacios reales si fuera necesario ese decreto también incluía un regalo para Napoleón de pintura española para que fuera conocida en Europa también había que hacer una selección para adornar las sedes de las Cortes y del Senado instituciones que el monarca tenía intención de que funcionasen para dar legitimidad a su gobierno bueno salvado los episodios bélicos y andanzas mayores y menores y salida de Madrid y vuelta a Madrid y demás el Museo Josefino pues no pasó de ser una entelequia casi bueno pues casi una utopía artística como a mí me gustó llamarlo en algún momento y infinidad de cuadros salidos de los claustros de los conventos que habían sido enajenados pues se amontonaron y se apilaron en depósitos sin que nunca volvieran a aparecer el rey no obstante pensó incluso decretó formar una galería en los Reales Alcáceres de Sevilla para albergar los monumentos de las bellas artes sevillanos entre los que había toda esa ingente cantidad de cuadros de en ese viaje Andalucía le acompañó Frédéric Guillé y hay una documentación absolutamente rica de todo el inventario que va haciendo Guillé convento por convento de Sevilla también están sus opiniones sobre lo que va viendo y que luego y que luego él recoge en un diccionario de artistas que no es nada más que un plagio el diccionario de Sean Bermúdez pero al que va añadiendo esto lo vi eso me lo traje de Sevilla lo otro se trasladó eso se vendió a otra persona quiere decir que era un poco de alguna manera dar cuenta de todo lo que había pasado pero este flamante Frédéric Guillé director de ese Museo Josefino pues salió o digamos que que tuvo que abandonar su cargo cuando recayeron sobre él las sospechas de traficar con todo lo que tenía de cambiar los números de registro de obras pertenecientes a la colección real borrarlos o en fin de alguna manera debía hacer lo que le parecía mejor pero Guillé también además de ese diccionario de pintores españoles publicó en 1825 Le Arte Italiani en España en donde además de alabar la obra de artistas como Velázquez y Rivera menciona a todos los artistas italianos que dejaron obra en España y entre ellos el que más le llama la atención y más comenta es Luca Giordano que dice que ha trasladado muchas de sus obras trasladado muchas de sus obras a Madrid desde el Escorial y desde otros monasterios el francés actuó como un experto perista y bueno pues menciona cosas tan interesantes como la cartuja de Jerez de los que dice ha sacado 39 tablos preciosos y que además también se lo comunicó al marchante Lebrun en esos años se siguió por otra parte también una idea que era de premiar con pinturas de calidad a los militares destacados eso es algo que ya se había hecho en los otros países lo habíamos visto en Austria lo habíamos visto en los Países Bajos lo habíamos visto en Alemania entonces el rey decretó en tres oficios sucesivos regalos de seis cuadros al mariscal Sult el duque de Almacia tres al general Sebastián y otros tres al general de Solles como testimonio particular de nuestra satisfacción por los servicios que nos han hecho hay la misma justificación en los tres decretos pero al duque de Almacia de una bueno ya sabemos luego comentaremos algunas otras cosas porque sí que tienen interés se le concedieron seis excelentes pinturas de las reunidas en el madrileño convento del Rosario que era un depósito y algunas las he recogido porque son la mayoría procedían del monasterio del Escorial al general Samestiani se le dieron también del depósito del Rosario obras como la mujer adúltera de Van Dyck que tengo una cierta duda no sé si es una obra que ha vuelto después de mucho tiempo se ha restaurado hace poco por el Instituto de Patrimonio Cultural pero hay varias versiones entonces había una que correspondía a la orden tercera no sé exactamente si la que he recogido es realmente esta yo creo que esta está en el monasterio del Escorial entonces quizá habría más de una versión de ese mismo tema porque fue un tema muy muy apreciado también había otras obras de Tiziano que luego han pasado a colecciones como la Pinapocoteca de Múnich al general de Soyo recibió del convento del Rosario un retrato de Felipe IV que estaba en el Escorial y también este precioso Guido Reni que ha pasado pues como ven al Museo del Hermitas en San Petersburgo los tres procedían del Escorial vemos que en todas estas recompensas predomina la pintura italiana y flamenca y que tiene una mayor valoración en estos momentos con la excepción de Rivera considerado en buena medida y desde la crítica francesa como un pintor italiano luego hablará Amaya Alzaga de Rivera porque creo que hay mucho tema por delante y muchas pinturas fueron muy buscadas sus pinturas fueron muy buscadas en el siglo XVIII y XIX los cuadros salieron de España una vez que sus propietarios consiguieron la guía necesaria para la exportación porque hubo también un nuevo decreto que prohibía la exportación de pinturas bajo la pena de confiscación y de una multa igual al valor de los objetos confiscados bueno todo el mundo estaba de acuerdo que era una media tardía porque ya todo el mundo había salido había sacado lo que había podido pero a pesar de esas leyes pues bueno el tráfico de obras debió ser escandaloso prueba de ello son las notables colecciones que consiguieron reunir esos generales y mariscales además de los que se le había regalado el mariscal el duque de Dalmacia o Dalmatí alcanzó gran notoriedad en Sevilla por su falta de escrúpulos para conseguir cuadros de calidad y a su muerte dejó una colección extraordinaria que salió a la venta en París en 1852 y para que nos hagamos una idea contaba con 20 cuadros de Zurbarán y 15 de Murillo considerado en el momento de la venta el príncipe de los pintores españoles además de muchas otras pinturas españolas a un total de 109 cuadros realmente los Zurbaranes eran inigualables San Buenaventura en el concilio de Lyon que está en el Louvre al igual que Exposición del Cuerpo de San Buenaventura también en el mismo todos ellos procedentes del Colegio de San Buenaventura de Sevilla la Santa Águeda del Convento de yo he preferido elegir las santas porque me parecían más gratas los otros son cuadros de convento y un tanto aunque algunos espectaculares y estas tres santas cada una ha ido a parar al Museo de Chartres otra al Museo del Louvre y esta está en la colección Thyssen yo creo que es la más preciosa de las tres y todas ellas pues pertenecían salían de conventos en concreto la Santa Casilda era del Convento de la Piedad de Sevilla más prolijo sería tratar de explicar los murillos conseguidos por el Mariscal pero es imposible no mencionar pues el nacimiento de la Virgen procedente de la Catedral hoy en el Louvre el San Pedro Penitente el Hospital de los Venerables tampoco hay que olvidar los sacados del Hospital de la Caridad la curación del paralítico el regreso del hijo pródigo la liberación de San Pedro todos ellos han acabado en colecciones extranjeras o en la National Gallery o incluso en el Museo del Hermitas porque el Zar compró de todo o sea que otras procedían del claustro chico de San Francisco como el San Julián de Alcalá y el alma de Felipe II que está en Washington San Diego y la cocina de Los Ángeles del Louvre bueno como ya decía por más que se intentó solucionar esto con medidas que limitaran la exportación pero fue prácticamente imposible al final del reinado y cuando digamos que la causa está perdida se envían los 50 cuadros a Napoleón el rey José pensó que eso inclinaría la balanza a su favor para que su hermano le resolviera o le solucionase el problema pero mientras cuando ya buena parte está prácticamente de caída en 1814 va a indicar en 1814 en el Museo del Louvre Vivant Denon va a inaugurar una exposición fabulosa va a elegir lo más selecto y curiosamente de lo que ha llegado de España es muy poco bueno estas son dos de las obras que se envían a Napoleón como regalo de las 50 obras de Napoleón como vemos uno es de la cartuja de Jerez y el otro era del escorial el Velázquez que además está en la exposición que ahora hay en el Palacio Real y de lo que le mereció la pena exhibir en esa exposición de 1814 estaba la mujer barbuda o la Magdalena Ventura con su marido de Rivera que le pareció un cuadro absolutamente peculiar y sobre todo el de Fernández de Navarrete el mudo Martirio de Santiago una obra absolutamente comentada y digamos que adorada por pero en un lugar muy importante aparecían estas obras de Murillo que ya se comentaron ayer sobradamente que formaban un conjunto una instalación museográfica los dos Murillos y en el centro la obra de Rubens esta caza del zorro y el lobo del Metropolitan que era una obra que pertenecía a la casa de Altamira era una de esas que se había encautado a los nobles así que con ello pues de alguna manera de no digamos que se canonizó como tal director de museo aunque los los aires vinieron en contra y este es otro aspecto que es todo lo otro que pasó a partir de la batalla de Vitoria a la colección del duque de Wellington y que están en Ashley House lo he elegido estas dos vistas porque es que no hay manera de elegir algo que fuera vamos a ver porque en una de los muros aparece el ahogador de el ahogador de Velázquez el corrello maravilloso que cuando lo vieron en Londres dijeron que él solo valía tenía un precio elevadísimo en el mercado y estos otros paisajes absolutamente todo lo que capturaron en Vitoria era lo que el rey José quería quería llevarse consigo eran como de gabinete obras de gabinete no eran de gran formato sino eran cosas transportables vaya en una palabra y tal como están situados aquí ven el ahogador pero le han puesto un cristal y refleja pero bueno ocupa ese lugar el ahogador aquí junto a las junto a las luces y con esto creo que decir que ese momento fue realmente muy crucial para para la suerte de las colecciones y de los museos porque mucho de lo vendido por los generales por los saqueos generalizados pasó a otras colecciones e integraron esos museos que van a formar los príncipes alemanes y sobre todo el zar de Rusia y luego a fin de a fin de de siglo lo que va a suceder es que muchas de esas obras van a pasar a América ese va a ser el final porque los grandes capitalistas están allí el arte como siempre es un valor de mercado y tiene un precio así que muchas gracias aplausos